Hel, Wey Dee, digi, digih, digi, 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 digi Bane, no da AASI y Blackkin Tuvеру en toda zona Hay 2 estamput reeciladu Androsystem to» tu lado Tana killa boy Un, dos, tres, outa Jotore Jotora Jotore No sabutare a quién esta demota Ni te in duda a vemme a jamota Ni me diga a la foto No te gustan, no te gustan Más veces se tol y tiro, más metad y yo pese que tiro, treinado. Todos los que nos cantamos son Bina. Hablamos de motos de Dina. Andas tropas andamos con Bina. Ahora son tantas de Dima. Zabaló ven, Zabaló va. Zabaló saca parte y detrás. Dajaypa ven, dajaypa voy. Dajaypa saca parte y detrás. Zabaló ven, Zabaló va. Zabaló saca parte y detrás. Zabaló ven, Zabaló va. Zabaló saca parte y detrás. Jotodore, quiero fin. Jotodora, vamos. Jotodore, quiero fin. Jotodora, vamos. Nosaputara que estoy de mota, Si tenés duvida ven me camota. No cuesta luego, nhe nhe. Tocoda, no cuesta luego, nhe nhe. Tocoda, no cuesta luego, nhe nhe, nhe. Tocoda, no cuesta luego, nhe nhe nhe. Tocoda. Bandle. Brambla, Trijude De Section. I Jotodore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!